Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en qué momento ustedes estarán viendo esto, pero más allá de ese pequeño detalle, les quiero dar la bienvenida a Verso a Verso. Verso a Verso es un espacio en el que a través de conversaciones con reconocidos autores de nuestra cultura, vamos a tratar de indagar en el misterioso mundo de los letristas. En cada episodio vamos a tener un autor como protagonista, quien además de dialogar sobre las cuestiones más relevantes del oficio, nos va a leer una de sus letras y lo vamos a hacer participar de una sección que llamamos Verso a Verso. Verso a Verso, esta sección, no es otra cosa que una especie de cadáver exquisito en el que cada uno de los invitados le va dejando dos versos al invitado siguiente, de modo tal que al hacer unas nueve o diez entrevistas vamos a tener una letra compuesta por los nueve o diez autores y autoras que pasaron por el ciclo. Para empezar este ciclo se nos ocurrió que lo mejor era empezarlo con el inventor del invento, con tal vez el autor más prolífico de este país, con el dueño de un puñado, de un gran puñado de canciones que ya son parte de nuestro ADN. Como sabrán, estoy hablando del querido Lito Nevia. Lito, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes, gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te prometo que no te voy a preguntar cómo compusiste La Balsa, que es algo que ya hablaste algunas que otras veces. No, no, me parece bueno, pero muy linda la idea de este programa. Ojalá que salgan bien todas las entrevistas y se cumpla el de devolver un poco, es verdad, este mundo misterioso y variado, porque es un universo propio el de hacer letras de canciones, pero indudablemente que cada quien tiene sus textos y su manera y su forma, cada autor, ¿no es cierto? Por eso, hay tantas maneras como autores. Hay quienes empiezan por la letra, quienes empiezan por la música, quienes hacen las dos cosas a la vez. En tu caso, ¿cómo es tu método? No, todas las posibilidades las he hecho. Digamos que tengo por lo general muchísimas músicas sin letra, porque la música es lo que más me fluye. Me siento a tocar a las mañanas el piano, la guitarra, y me salen tres, cuatro, cinco, seis melodías. A veces alguna de ellas es linda y me gusta para que se transforme en una canción. Entonces, cuando pasa el tiempo, digo, bueno, a esta le voy a poner letra. Otras veces me ocurre que escribo una letra en unos cuadernitos ahí que guardo, que es como que se me ocurrió un guión, una especie de letra que no tiene música y luego le pongo música. Y después está la cosa que sería la más milagrosa y la que no ocurre tan, tan seguido, que es cuando se te ocurre una canción que la letra y la música te salen en el mismo momento. Eso es algo hermoso, divino, porque cuando terminás de escribir la canción, vos mismo te ponés a leer lo que escribiste. Parece que te lo dictó alguien, porque lo has hecho a los apurones pensando que te vas a olvidar algún acorde, alguna parte de la melodía o alguna parte de la letra. Y yo me he puesto a recordar muchas veces esta situación que es tan plena, tan noble, y casi siempre me ha ocurrido con algunas canciones que luego son canciones que llegan de manera mucho más directa a la gente, sin que la gente lo sepa. Por ejemplo, te voy a decir algunas canciones que escribí, en lo que dura la canción, la letra y la música. Para John, El Bohemio, No importa la razón, Viento de la lluvia, Nueva Zamba para mi tierra. O sea, unas cuantas de esas canciones. No es que tengan esas canciones más valor que las otras, pero digo, es una cosa muy fuerte que te sale la letra y la música, porque te sale una canción que en principio es mucho más redonda que las otras. Las otras, vos, intelectualmente, profesionalmente, empezás a ponerle la letra a una música que tenías. ¿Por qué? Primero porque te gustó mucho la música y le empezás a inventar, digamos, una letra. Y al revés pasa lo mismo. Pero estas, imaginate que te sale desde la primera nota musical y palabra, te sale todo derecho en lo que dura el tema. Dos minutos, dos minutos. Dirías que esas canciones son las que son canciones inspiradas, viste, que se habla muchas veces si existe la inspiración o no existe la inspiración. Hay quienes creen que hay que sentarse y escribir y que la inspiración te encuentre trabajando. Sí, no sé si son inspiradas, porque las otras también, sería injusto. Cuando uno escribe cualquier letra, en soledad la letra, o cuando uno escribe la música, que uno empieza a tararear y le sale una música. Lo que pasa es que el fenómeno es que salen las dos cosas. Yo creo mucho en escribir porque a uno le gusta escribir. No sé si eso se llama inspiración o no. Por lo general, claro, uno escribe motivado por algo, por algo que tiene ganas de decir, porque está muy feliz o porque está angustiado. Eso es lo que me sucede a mí. Ahora, yo me doy cuenta de que hay un montón de canciones que la letra, que es más difícil la letra que la música. Porque, como dije antes, la música fluye con un simple tarareo, con una rítmica que hacés con el piano y la guitarra, y ya apareció la música. Mientras que la letra, vos querés decir un montón de cosas que las tenés, las tenés en tu cabeza, en tu corazón, por algo que te ocurrió, algo feliz o algo no feliz, y tiene que salir y que lo vayas diciendo de una manera ordenada, porque además tiene que calzar justo con la síncopa de la música que inventaste. Esto es una cosa, no es difícil, mucho menos en mi caso que hace tanto tiempo que yo disfruto de esta profesión, de escribir así, pero es difícil si te pones a pensar de que no es el mismo rigor que hay, por ejemplo, en la poesía. Es totalmente distinto. Porque cada nota musical que hacés tiene una síncopa de acorde a como vos tararías y lo que vos estás tocando y lo que hacés rítmicamente, pero resulta ser que cada palabra que le ponés también tiene su música interna. Las palabras tienen su música interna. Entonces, no es tan sencillo, a lo mejor tenés una melodía que en la línea melódica tiene tres o cuatro vericuetos de notas de paso y no lo solucionás poniendo a ver qué palabra me falta. No es un crucigrama, no decís que pongo este piloto, perramus, paraguas pongo. No, no querés irte del guión de la letra. Entonces es más difícil. Cuando este casamiento se da, es cuando vos estás completamente seguro que la canción es una canción que te quedó buena y no importa si hiciste primero la música o segunda o las dos cosas juntos. Pero en tu caso mayormente arrancás por la música. Pensás que componiendo de esta manera tiene más peso el vuelo melódico de la canción. O sea, pierde menos peso el vuelo melódico. Claro, lo que pasa es que yo me siento a tocar el piano o la guitarra cuando me levanto todas las mañanas y lo hago por el placer de hacer eso. Jamás pensando que voy a terminar una o dos canciones y mucho menos jamás pensando si va a tener éxito, si va a gustar. No te interesa nada. Lo que te interesa es el acto de hacerlo eso. Entonces yo me pongo a hacer eso y a mí eso no me condiciona con nada. Yo estoy totalmente libre haciendo algo que a mí me hace bien. Bien, después, como todo eso que voy haciendo lo grabo, en primeras épocas me acuerdo que lo grababa en unas cintitas de un grabadorcito con un carrete que la velocidad era 1.45. Imagínate lo que era eso, la época de las cavernas. Después apareció el cassette, ya aparecía, qué sé yo, Bill Gates en esa época. Tengo un cassette, ¿cómo es un cassette? Y tenía, bueno, tengo docenas de cassettes, docenas de cassettes de 90 minutos cada uno lleno de melodías y temas inéditos y cosas guardadas. Después de eso comenzó que lo podía grabar con un CD, los demos, digamos, ¿no es cierto? Ahora, últimamente, tengo varios sistemas, pero digamos que tengo un programa con el iPad, con alguna de las compus que uso de la cosa virtual, que en ese programa aparece un cosito y ahí me voy guardando todo lo que hago. Eso que hago después lo puedo mandar y transformarlo en un CD o puedo mandártelo por mail. Va a cualquier lado eso, es como si fuera un PDF literario. Y ahí está el talareo de la canción. Pero tenés rutinas a la hora de sentarte a escribir, te levantabas, vas al piano y tratás de que se te ocurra algo. El otro día me fijé, en Sadik tenés registradas 1.229 canciones, que no son todas las que tenés, porque imagino hay muchas sin registrar. Pienso en los escritores, que todo el tiempo hay muchos escritores que tratan de escribir una cierta cantidad de hojas por día, para llegar a una novela. En tu caso, ¿estuvo esa obsesión de tratar de escribir? No, no. ¿Nunca lo viviste así como una obsesión el hecho de componer una canción? Lo viví, lo sigo viviendo, como que es una cosa que me gusta. Me gusta hacer eso. Si vos me decís, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer hoy en el día? Es sentarme a escribir música. Después puedo hacer otras cosas también. Puedo cantar, puedo grabar, puedo charlar, puedo ver cine, puedo leer, puedo comer, puedo tomar vino, todo lo que te guste. Pero te quiero decir, algo que yo sienta, de que estoy bien plenamente yo, y que de ahí puede salir algo que sirva, que le sirva a alguien, cuando hablo que le sirva, quiero decir, que le haga bien emocionalmente, es sentarme a escribir. Entonces, no necesito ponerme un horario. Yo en el lugar que tengo en mi casa, que está lleno donde están todos mis discos, películas, tengo infinidad de cosas que me rodean, cualquier cosa en la que me muevo, que hago, está relacionada lógicamente con mi mundo, con el arte. Entonces, en un momento me siento al piano y toco 20 minutos, paso una partitura, largo el piano, me voy a otro sintetizador que tengo en otro lado y grabo otra cosa rítmica, largo eso, voy a ver si alguien me mandó un mail, de ahí me voy y pongo un disco de Troilo, de My Ladies, de ahí vuelvo al piano. Estás todo el tiempo con la cabeza en eso. Claro, no hay un horario, no necesito hacerlo. Recién nombrabas que en ese ambiente estás lleno de discos y películas y por lo que leí, en realidad empezaste a componer como una especie de juego que tu viejo te hacía variar las líneas melódicas de las películas. Claro. O sea, de alguna forma le debemos que seas compositor al cine. Sí, sí, al cine. Porque mis viejos eran locos por el cine y también me transmitieron eso como vocación, ¿no es cierto? Es un fanatismo total. Entonces, el asunto era inventar. No existía que dijeras la palabra, como se dice hoy, componer. Que además es raro. Le quiero decir, yo voy en un taxi y un tipo me dice, ¿usted qué hace? Yo soy incapaz de decirle, soy compositor. Suena muy pretencioso, ¿no? Sí, sí, suena pretencioso. Y por otro lado también te podés llevar un chasco porque vos le decís, soy compositor y te dice, ¿pero de qué trabajás? Claro, también. Esa también es nuestra cosita cultural. Es así también, tiene eso. Entonces, mi viejo y mi vieja, cuando yo inventaba las cosas que hacía, decían, tocale esta canción que inventaste ayer, o no, la que inventaste el otro día. O sea, se mencionaba todo como invención, eso. Y terminaste inventando un género. Claro, claro. Sin embargo, te quiero decir, tampoco el que te dijeran eso te hacía sentir un sabio. ¿Cómo soy un inventor? Lo que pasa es que era una cosa muy sencilla que ocurría. Por ahí, por la ciudad, por el barrio, por el país, no había nadie que lo hubiera hecho. Menos con la edad que yo tenía, que era más chiquito. ¿Me entiendes? Claro, eso es lo que pienso. Para todos los que hicimos y hacemos canciones después de vos y del rock nacional, que ya tiene un montón de años, es fácil encontrar referentes. Pero en tu caso, ¿cuáles eran los referentes a la hora de sentarte a escribir? No, no, no. Los referentes eran la pasión por la música, que siempre estaba relacionado con la melodía. La melodía aparecía en un bolero mexicano, de los que después se hacen populares por todos lados, por Luis Miguel, en el último tiempo. Pero que la mayoría de esos boleros existían, y muchos de esos compositores, mis padres los conocían, y venían a la pensión donde estábamos, en Rosario, porque Rosario era un lugar de una bohemia espectacular. Entonces, iban artistas, orquestas de tango o mexicanos a tocar, y un fin de semana, y como les gustaba el ambiente que había, se quedaban diez días. Era un lugar de mucha joda, estaba la mafia, era un lugar totalmente nocturno, ¿sabes? Con mucha música y mucha broma, sí. Entonces, a mí me gustaba cualquier melodía de esas, como me podía gustar también una canción melódica que había terminado de grabar Nils Sedaca o Polanca o Elvis Presley, o me gustaba un tema instrumental que tocaba Jorri Maligan, el saxo, de una película, o me gustaban los tangos de Gardel y Le Pera, me gustaban, que eran los más melódicos. La gama esa, las que son firma Gardel y Le Pera. Entonces, a la hora de yo tener, que yo no había escrito todavía nada, a la hora de yo cantar o inventar cosas, siempre salía dentro de ese bosquejo, ¿entendés? De respetar la melodía. Y a los diez años conocí el nacimiento de la Bossa Nova. En el 58 nace la Bossa Nova y empiezo a conocer las primeras cancioncitas que cantaba Giorgio Gilberto, sin saber ni yo ni nadie en ese momento que muchas eran de Tom Joinn o con poesía de Vinicio de Moraes. Después se empieza a hacer popular esto en tantos lados. Así que empiezo con esa base, a los diez años, a los trece aparecen los Beatles. ¿Pasó algo ahí? Empiezo con los Beatles, también se mezcla. Ahora, ¿qué pasa? Vos, cuando vas cazando esto, que es lo que a mí me gusta de la música, que es fusionar todo, poder disfrutar todo, y a la hora de poder tocar, que también lo tuyo tenga tu cosa personal, pero que tenga un poco de todo lo que has mamado, de lo que te gusta. Te das cuenta que todo tiene relación. Tiene relación esos boleros que te digo con las melodías del Beatles, con Dion DiMucci, con Jerry Mulligan, con Aníbal Troilo tocando. Digo, todo tiene que ver... Uno termina siendo una esponja y todo termina estando en las canciones. Claro, todo tiene que ver con todo eso si vos le pescás la vuelta. Yo siempre pienso de que las músicas folclóricas, a mí me gusta también mucho la música étnica, me gusta de lugares raros, algunos que conozco porque conseguí discos raros y otros porque he ido a tocar, como cuando fuimos a tocar a la República de Moldavia, que está frente a Rumania. Hay unos músicos ahí que te querés suicidar directamente, porque es una música que no escuchaste en tu vida, pero en el primer momento ya nomás te agrada. Y no es que decís, aparece jazz. No, no es jazz. Es música de los tipos. No saben ni quién la escribió. Es música de la calle. Cómo tocan los acordeonistas. Es infernal, te aseguro, ¿no? Georgia, Rumania, Azerbaiyán. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta todo eso y he conseguido después más material en tantos viajes, que por ahí andando y porque me meto en lugares que venden discos usados, canjes, me meto en todos los lugares donde puedo, que sé que es donde está la salsa del asunto. Y después, recapitulando sobre cosas que voy escuchando y que he conseguido, me doy cuenta que las músicas folclóricas de todo el mundo, de alguna manera la estructura, son las mismas siempre. Lo que cambia es los instrumentos que usan en cada país, cambia la síncopa rítmica, pero todas las músicas tienen una estructura de tres tonos, como si te dijeras un mi, la, si, un do, fa, sol. Todas tienen esos tres acordes y todas tienen improvisación. La improvisación me estoy refiriendo a eso que yo también desde chico, desde... Todavía sigo encontrándome gente que dice, no entiendo cuando hace tururú, tururú. Bueno, eso en todo el mundo lo hacen, ni siquiera eso es un invento mío. Lo hacen en el flamenco, ¿qué hacen? Hacen eso. En la cancionista napolitana, ¿qué hacen? Hacen eso. En la baguala, hacen eso. En todos los lugares de las músicas hay un fragmento donde hay tipos que lo que hacen es improvisar. ¿Y por qué? Porque el criterio de improvisar es que todo el mundo tiene algo de música o ganas de hacer música sin la necesidad de transformarse en un profesional. Y lo único que tiene que hacer es desinhibirse y sacar eso para afuera. Sacar eso para afuera es justamente... Viste que a veces vos te encontrás a una persona que le tenés que hacer una nota que nunca en la vida hice una nota que fuera grabada y le da vergüenza que aparezca su voz en el grabador. Dice, ay, yo nunca me grabaron la voz, ¿cómo saldrá? Les da como terror. Sí, si no conocen su propia voz. Claro, y en realidad este es poder hacer esto, ¿no? No importa qué es eso. Es no tener una inhibición con eso. Eso, si ahora voy y lo saco y lo toco, puede ser el comienzo de una linda canción tranquilamente. Después, laboriosidad. Antes te preguntaba si vivías la composición como algo obsesivo y me decías que no. Con el instrumento sí tuviste esa relación obsesiva de dedicarle tantas horas por día, ¿viste? Esos tipos que están horas y horas con el instrumento para tratar de mejorar. O nunca... No, no. Por ejemplo, yo nunca saqué un solo... Que sé que es una cosa que hacen muchos guitarristas, por ejemplo. Que sacan un solo... O que aprendieron sacando solos del guitarrista que le gusta. Nunca en mi vida saqué el solo ni los acordes de nadie que me gusta. Nunca. Siempre pensé... Ese tiempo... Ahí están las 1.229 canciones. Ese tiempo estuvo invertido ahí. Claro. Siempre pensé que yo me las tenía que... Y sigamos usando la palabra. Inventar. ¿No es cierto? Ahora, sí me doy cuenta que son tantas las cosas que he ido... Fui escribiendo que realmente mi estudio está ahí. Está en eso. Porque cuando yo comencé a escribir las primeras canciones que eran totalmente intuitivas. Tenía 12, 13 años. Yo no sabía los nombres de los acordes. O sea que lo que hacía de componer decíamos lo inventa. Y los acordes también lo inventaba. No los sabías escribir. Entonces otro venía y decía este... No, estos son esos acordes raros que inventa él. Y yo decía... ¿Cómo va a ser acordes raros? No había nadie que supiera ahí como... Bueno, mi vieja era concertista de piano, pero mi vieja tampoco sabía esas cosas que yo inventaba, que cambiaba la situación de un acorde, ponía la tercera en el bajo. Bueno, cuestiones disonantes que a mí se me ocurrían y que lógicamente existen en cualquier estudio. Bueno, después pasó el tiempo y empecé a aplicarme un poco porque era una vergüenza. No podías pasar tus temas. Claro. Entonces empecé a estudiar un poco ya grafía musical, un poco de ver cómo encarar para hacer arreglos, cómo escribirle otros instrumentos, un saxo, una trompeta, un chelo, para poder comunicarme qué es lo que hago cuando voy a grabar. Si voy a grabar algo y armo un cuarteto, un quinteto, lo que diablo sea, por lo menos llevo las líneas melódicas escritas de lo que quiero que toquen cada uno y después lo demás sí es confiar en la química que vamos a producir tocando en vivo, que eso es una cosa que no se escribe en ningún lado, que se da en el momento que te sentís bien con la gente tocando, ¿no? Así que el estudio fue ese. El estudio era sobre las canciones y tocarlas porque además se me ocurrían en muchos momentos canciones que tienen unas armonías muy difíciles que si las dejo de tocar un tiempo tengo que volver a estudiar y ejercitarlas. Me ocurre ahora que viene gente que me pide, che, ¿por qué no me pasás los tonos de esa canción de tu disco del año 1998, ponele? Que vos decís, bueno, está acá nomás, 20 años. Y tengo que ir a agarrar la partitura porque no me... Tengo en dedo canciones mías, 200, pero no tengo todas. No, sería imposible. Y además hay muchísimas que son esas canciones que su destino ha sido que las grabo en un disco y no las toco nunca más, es para el disco nomás. De esas 1.300 canciones, ¿alguna soñaste? Por ejemplo, viste que Paul McCartney soñó Yester y hay mucha gente que sueña canciones. ¿Alguna vez soñaste una canción? No, una canción en especial no. Lo que sí me ha sucedido muchas veces es soñar con música, con una música armónica que va girando en el sueño y que muchas veces es bastante parecido a las cosas que después también hago, no en la canción en sí mismo, sino en arreglos y adornos que le pongo a veces en la mitad a las canciones o en las introducciones, ¿no es cierto? Pero no, no soñé un tema así, no. Preguntarte si alguna vez tuviste un bloqueo o miedo a la página en blanco es una estupidez. ¿Te pasó eso de tener largos periodos, de no escribir nada? No, no, sí me pasó... Me pasó un momento en mi vida que pude capitalizar todo lo que hice y tener el doble de posibilidades para expresarme. Creo que ahí tiene que ver la experiencia, tiene que ver el destino de uno y todo esto tiene que ver cuando yo regresé ya del exilio, que estuve en México y volví para acá y me estabilicé, comencé a tener una posibilidad mucho más fructífera con la composición y con propuestas de ahora voy a escribir para esto, ahora voy a escribir para aquello, para lo otro. Creo que también fue lo que como formación reactiva, como cosa de defensa, me ayudó esos tres años y medio que estuve exiliado, porque cuando yo llegué al lugar, imagínate, no solamente que no me conocía nadie, sino que yo no tenía un peso además, y además no conocían a nadie argentino, no existía como hoy en día que más o menos por el internet, y todo eso tenés una cantidad de conocimiento que sabés más o menos que tocan en Colombia. Ahí no, ahí los mexicanos creían que los argentinos éramos todos este guapo del 900 y nosotros creíamos que todos los mexicanos eran charros, como Pancho Vila con el sombrero. Y no, no es cierto, entonces tiene sus capas culturales, su historia, impresionante el lugar y muy buena gente. Entonces yo empecé a tocar ahí, pero empecé a tocar mis cosas que los tipos se sorprendían y me preguntaban, por ejemplo, tocaba en universidades al comienzo, y tocaba una hora y pico, temas míos, cualquiera, que no los conocía nadie, imagínate. Entonces al que le interesaba después venía y se me acercaba y me hacían preguntas como ¿y cómo se le ocurrió hacer esto? ¿Sabés? Y yo decía, bueno, ¿cómo se le ocurrió en Argentina? Haciendo generacionalmente, en la época del tango, yo les empezaba a contar esa historia, pero ¿qué me están preguntando? Y ustedes también tienen unos compositores del diablo de la época mexicana, mexicana de boleros, ¿no es cierto? Después sí, es cierto, no tuvieron enseguida inmediatamente una reposición generacional de música de ellos, no hay. Inclusive, para mi oído, para mi gusto, el rock que tienen, es un rock que está demasiado mezclado con la cosa sajona o yanqui. Sí, su rock nacional es el nuestro también. ¿Qué? Su rock nacional un poco es el nuestro, o sea, el rock que escuchan. Claro, entonces digo, es otra historia esa, pero bueno, a mí me hizo bien, quiero decir, en total, de pronto saber que vos tocas en un lugar donde toda la gente que está ahí no sabe ni cómo se escribe tu nombre y que no tiene nada. Bueno, tu nombre es difícil igual, Lito, y tu apellido también. Claro, claro. ¿Te habrá pasado de que le peguen las dos? No, no, sí, siempre hubo problemas. Y hay. Pero digo, saber que la gente para la que estás tocando no sabe nada de vos y vos no estás ahí ni porque te llevó una multinacional, ni porque te ganaste una beca, ni porque te dieron un premio. Está porque te tuviste que escapar y estás tocando delante. Y que la gente tenga la paciencia de una hora y pico, escuchar los inventos de un tipo que llegó por una situación personal y que aplaudan y te paguen encima, es mortal eso. Es un milagro. Claro, y entonces eso te va dando una, no creértela, pero sí te da una seguridad y te das cuenta que si vos haces algo tuyo personal, podés tocar en cualquier lado, en el mismo escenario con el artista que se te ocurra. Sí, porque eso que haces vos no lo hace nadie. Eso es lo tuyo. Es el sello. Más allá de la máxima calidad o mínima que tenga en comparación con nadie. Te quiero decir, te olvidás de esta historia que muchas veces ocurre en el arte, claro, y en mucho orden de la vida, de quién es el mejor de esto, el mejor de aquello. No hay mejor. Sí, es muy subjetivo. Hay gente que hace cosas. Algunos la hacen bien, otros la hacen regular y otros la hacen muy fea. Nada más, ¿no? Antes te hablaba, te daba el ejemplo de los escritores que se proponen escribir una cierta cantidad de hojas por día. Hay muchos talleres de escritura para escribir narrativa, poesía. No hay tantos talleres o lugares donde se enseña a componer canciones. ¿Crees que se puede enseñar a escribir canciones? Yo creo que se puede enseñar, no cómo escribirlas, sino por lo menos a recomendar qué es lo que hay que tirar y no hacer. Voy a ser más claro. Alguna vez me han llevado de alguna escuela para que dé una clínica musical sobre las canciones. Y yo las he hecho, ¿no es cierto? Entonces yo pensé que lo mejor que puedo hacer es transmitir mi experiencia, no enseñarte. Porque, qué sé yo, vos a lo mejor también, entre los alumnos hay uno que es intuitivo como era yo a los 10 años y me sale tocando una canción que es impresionante. Eso existe, puede existir, claro, que ocurra delante mío. Entonces yo creo que lo que yo tenía que hacer era esto. Primero oír qué canción hace cada uno. Entonces, bueno, lo hacían unos cursitos, viste, que eran 10 o 12 alumnos. Entonces les pedía, bueno, ¿por qué no me cantan una canción cada uno? Y yo les hacía una observación. La observación que les hacía a cada uno de las canciones, lógicamente que era arbitraria, como es cualquier vez que le indicás algo a alguien, porque lo haces con tu gusto, con tu intelecto, con tu sensibilidad. Me acuerdo que había uno, ¿sabes? Y el tipo toca, toca la canción y le digo, bueno, le digo, esta canción, digo, está bien, digo. Está bien la letra, está bien la música, digo. Pero es muy parecido a Fito Páez, tiralo a la basura, le digo. Eso es lo que hay que hacer. Cuando una canción no está como vos querías, tirala y empezá a trabajar de nuevo, otra vez de fojacero, hasta que te va a salir de purá. Porque no hay necesidad de que uno nazca y sea con estilo y sea original. También a veces la originalidad o el estilo se consigue laboriosamente. Y les recuerdo una cosa. Astro Piazzolla escribió a Dios no Nino a los 38 años, que ya cualquiera le diría era viejo, ¿entendés? O sea, no hay obligación. No, digo, los 38 años son los nuevos 20 ahora. Claro, pero digo, no hay, viste, no hay una obligación de que el tipo tiene que ser Mozart, que se levanta con la mamadera a los cuatro años y se pone a tocar un concierto. No hay obligación de eso. Entonces, bueno, le digo, tiralo eso y al diablo, digo. Entonces, él me dice, sí, 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 pero me gusta. Bueno, digo, no sé, le digo. Y entonces, le digo, escuchá música, no para copiar, escuchá música para limpiarte de combinaciones, de modulaciones, de formas. ¿Qué escuchaste? ¿Cuál es el último disco que te compraste? Y el tipo me dice, y me compré el de Fito. Y le digo, bueno, tiralo, tiralo también. Se reían todos. Porque yo, mi consejo era que tenía que tirar cosas, ¿entendés? Bueno, a veces ocurría eso. Otras veces ocurría que el tipo, la chica que me mostraba su canción, iba para un lado que no era lo más feliz para la melodía que estaba cantando. Indudablemente era porque no había investigado en cruzar otras armonías o meter otros acordes de paso o modular o algo. Entonces, le digo, bueno, si ve que te está faltando, es importante para que resalte esa linda melodía que has escrito con esa letra, que el piso, que es la armonía, la alfombra, sea digna. Porque si vos, digo, me haces una melodía que es como la de Antonio Carlos Jovín, hermosa, y tocas un solo tono, me quedo dormido. No va, ¿no? Entonces, bueno, estas eran las indicaciones que yo les daba y ahí les mostraba otras cosas, otras maneras de armonizar. O, por ejemplo, les daba para que se pusieran a trabajar en un tema de Jovín, un tema de Michel Legrano, un tema de Gilbert O'Sullivan, un tema de Steve Wonder, un tema de Barbácarac, un tema de John Barry, un tema de Cuchileguizamón. Variedad, variedad de cosas. Si vos aprendés una canción de cada uno de esos tipos, y te puedo llegar a nombrar 10 ya, si querés, y aprendés una canción de cada uno de ellos, ahí aprendiste 200 acordes ya. Pero no los aprendiste que la clase número 1 está de acorde, no, no. Sabés dónde suenan, y que suenan en cosas que vos ni te percatabas, pero de melodías que te gustan, que son lindas, que descubrís que tiene ese tono, tiene el otro tono. Es muy lindo descubrir la armonía de las músicas, es muy lindo. Antes te decía, uno de los miedos es la página en blanco y los bloqueos. ¿Tuviste miedo, por ejemplo, de repetirte? Porque lo que suele pasar mucho es que, dicen que la repetición es también encontrar un estilo, ¿no? Sí. ¿Es más fácil repetirse en la música o en la letra? O es más difícil, no sé. No, mirá, a mí me parece... Pensás en eso, en no repetirte, y además tenés que buscar entre 1.300. Yo tengo, no, tengo algunas canciones, tengo algunas canciones que yo las llamo que están dentro de la familia de tal o cual otra canción, que me doy cuenta que he pasado por ese tipo de resolución y lo dejo, no tengo complejo con eso, pero esas que tengo sí son exactamente de mi propio estilo. No es que lo agarro a drede para aprovecharme del estilo y afanarme yo mismo una parte de música, porque podría escribir otra cosa. Pero a veces queda bien esa situación de como yo he resuelto. Yo tengo la costumbre de irme, de modular a otros lugares y regresar a uno y volver a otro. Bueno, a veces para lograr ese tipo de cosas y que la canción siga teniendo el mismo espíritu angelical y eso, tengo que recurrir a lugares de inversiones y de cómo retorno al acorde original. Bueno, y si vos conoces mucho lo que yo hago, a lo mejor escuchás ese tema y decís, este tiene un pasaje parecido a ocho discos atrás. Eso es normal, eso es normal. Pero lo que no me ha pasado es que... Y en las letras en sí también, porque es más difícil escribir sobre distintos temas. Es más difícil. No hay tantos temas para escribir. Sí, sí, sí. Las letras es más difícil porque además, nada, que no es que te inventás un guión. Yo lo que escribo son todas las cosas que me han pasado, que me pasan o que pasan a mi alrededor. Tengo muy pocas canciones que haya escrito por decirte, uy, qué lindo que se está en este parque y empiece a hablar de naturaleza. No sirvo para eso. Entonces siempre escribo sobre cosas que suceden. Mi intención siempre con las canciones es que las canciones suenen lo más parecido a como yo hablo de lo que sea. Esa es mi intención, incluyendo la manera de cantar. ¿No? Alguna gente le llega de esa manera, que dice, me parece que me estás contando o hablando. A otra gente no le gusta esa manera de cantar, le gusta la manera mucho más impostada y todo eso. Bueno, cada uno tiene su onda. Y en cuanto a la temática de las canciones, por ejemplo, se sabe bastante cuál es tu postura ideológica, sin embargo, en las canciones eso no se ve tanto. ¿Pensás que por ahí las canciones más de coyuntura tienen una fecha de vencimiento? No, no. No se ven porque la gente no las lee bien. Hay pila de canciones mías que ya las tendrían que haber prohibido. Hay que buscar. Lo único que no vas a encontrar en mis canciones, en mis letras, digamos, más que nada, es que yo te hable de una cosa directa, social y instantánea. Digo, soy de esta idea, que si hoy está la huelga de los panaderos, yo no voy a hacer un tema sobre el pan. Eso que lo haga el periodismo, que le corresponde. Los periódicos. Bueno, pero hay muchos autores que componen con el diario. Sí, 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 lo hay, lo hay. A mí me sigue pareciendo que... Por eso, que tiene fecha de vencimiento, de alguna manera. Sí, sí. Sí, bueno, pero también es cierto cuando algunos, o esos autores o público que consume eso, dicen de que era... Cuando dicen que era una canción necesaria para ese tiempo. Yo creo en eso. Está bien eso, está bien. Digo, yo escucho un tipo que canta, no sé, la más famosa que hay, que habla, no sé, de Che Guevara, y me parece bien. Tiene que haber, tiene que haber una canción así. Sí, claro. Pero yo no voy a ser el número dos, ¿me entendés? No voy a ser eso, voy a ser otro. Yo siempre pienso que uno con su estilo, uno tiene que tratar de hacer algo que tenga una aproximación a la belleza y a un lenguaje que lo motive al otro y lo despierte a buscar cosas. Yo prefiero escribir sobre algo que vos de entrada no vas a saber de dónde es que me metí, pero después vas a enterarte que es de un libro de tal cosa que leí y vas a ir y eso a lo mejor te va a abrir un horizonte sensible que no lo tenías antes de leer esa canción. Eso es lo que yo creo porque a mí es lo que me ha pasado también con tanto cine que veo y con tanta música que escucho. Me ha pasado de tipos que tienen su lenguaje que parece que es el lenguaje individualista, personal y no, es un universo firme que los tipos tienen y bueno, y lo van haciendo las canciones, ¿no? Entre tantas canciones que hiciste y como te dije al comienzo, muchas que ya son parte del ADN, de los que escuchamos rock nacional sobre todo, ¿pensás que lo mejor quedó atrás o que la mejor canción la podés hacer mañana? No, no, yo justamente eso de que me levanto y voy al piano, yo soy compositor de raza, soy la clase de tipo que todos los días cree que es una posibilidad para hacer la mejor canción que hizo en su vida. Esa es la idea de esto, ¿entendés? Ese es el entusiasmo que te lleva a sentarte y a escribir y todo eso. Yo no creo en lo que se hizo antes o en el medio, sí creo en el aspecto de que son las bases para vos estar en el presente y ha sido tu educación, todo eso de alguna manera humanística, pero yo no creo en qué pasó antes, qué pasó en el medio. Yo creo que, bueno, hay una letra por ahí, todo pasa en el mismo tiempo para mí, todo pasa en el mismo tiempo y sí, van cambiando que a veces uno tiene asuntos más certeros de cómo describir algo, pero creo que tiene que ver con el paso de los años, que no quiere decir que tenés que ser viejísimo para escribir bien, pero digo, pero sí vale el asunto de que vos tengas mayor experiencia. Por ejemplo, yo tengo tantos discos grabados, tantos, pero tantos discos, que me doy cuenta que hay algunos discos de décadas atrás que están bien musicalmente, pero que estoy muy ansioso y tengo discos de esta última época ahora que alguna gente lo quiere entender como que estoy más tranquilo. No, no estoy más tranquilo, estoy igual, pero sí estoy más tranquilo en el sentido de cómo voy a desarrollar y cómo te voy a explicar algo. ¿Por qué? Porque tengo mayor edad y he pasado un montón de cosas buenas y malas. ¿Y cómo te llevas con las primeras canciones que hiciste? Me llevo bien... Hay muchas que te gustan, hay algunas que te den vergüenza, porque dices, mirá cómo escribí eso, cómo es eso. No, no, te digo, honestamente, no. Bueno, yo escucho, por ejemplo, bueno, que ahora tuvimos la suerte de sacar nosotros mismos el material original de los gatos, todo eso que ya sabés. Escucho eso que digamos que sería el comienzo de mi carrera, ¿no es cierto? Y la verdad que me parece que... Qué bien que estaba, ¿no? No, qué bien grabado que estaba, ¿no? Qué bien grabado que estaba. Y ahí está también el tema de no hacer algo que te hayan inundado la cabeza con que tenés que estar a la moda. Yo creo que la persona que hace algo que le han metido que tiene que hacerlo para estar a la moda, que a lo mejor en su momento le trae una posibilidad económica mayor, está bien, es un negocio, pero después no quieren ni mostrar esas cosas algunas, porque algunas... Las ponen en el cajón, sí. Son medio feas. Pero yo no... Sí, sí, claro, que hay canciones de los gatos de la primera época, pero canciones que están escritas de los gatos salvajes, que están escritas como tenían 14, 15 años. Bueno, tampoco es que esas canciones van a tener la madurez de Troilo y Contursi, ¿no es cierto? Claro. Pero están bien. A veces podés, a lo mejor, criticar la manera en que la hemos sacado con el grupo, pero tampoco, porque éramos todos muy jovencitos y queríamos también ese sonido, ese beat, esa guitarra eléctrica, ese tipo de cosas. No, me parece que está bien eso. Y después creo que la música, como yo la he ido llevando, ha ido cambiando de a poco con otro tipo de instrumentación, otra sonoridad, inclusive mi manera de cantar. A mí me parece que en los últimos años nunca canté mejor que en los últimos años. A veces digo, ¿cómo a la gente le gustó cuando recién salí que cantaba que parecían los chupagatos, ¿viste? Y es así, ¿no? Antes hablábamos de lo difícil que es hacer que una letra encaje dentro de la cárcel de la melodía, que le llaman a alguno. ¿Crees que si tuvieras que ponerle un porcentaje de importancia a cada una de las partes de la canción entre letra y música, ¿cuál tendría más peso de las dos? Bueno, eso varía según cómo es la canción. Si vos escribís la letra y la música, si vos escribís la letra y la música, ¿varía por qué? Porque el compositor sabe, por ejemplo, suponte, yo hice en México en el 80 esta canción que se llama Canción del Horizonte. Bueno, esa canción tiene como seis estrofas y es una canción que va narrando eso, como un tipo que viene cabalgando y está mirando un horizonte. Bueno, yo esa canción la arruino si le pongo diez mil cosas de modulaciones y acordes de esos que llaman que hago raros. La arruino. Entonces, ¿cómo la hice? La hice con un ritmito que algunos creen que parece una película de Clint Eastwood y no, tiene que ver con el litoral nuestro. Bueno, digo, es ubicación de uno que dice Un día tocaste esa canción en una aduana, ¿puede ser? ¿En dónde? En una aduana que no te dejaban pasar y te preguntaban si eras músico o no y tocaste. esta es anécdota. Sí, sí, sí. Hasta para eso sirvió esa canción. Pero bueno, digo, uno es el que debe ubicarse, pero bueno, cada uno tiene una cosa en su cabeza. Yo hice un montón de músicas también para letras que no son mías en coautoría con otra gente, ¿no es cierto? Con poetas que quiero, amigos míos, Hugo Diggs, Jorge Bocanera, bueno, que ese es un pilón. Hiciste muchas canciones poniéndole música a letras de otros, también hiciste lo inverso, pero escribiste a dos manos letras compartidas. No, no, eso no hemos hecho, creo, no, me parece que no. No sabía, por eso te preguntaba. No, no, Ahora veo, de curioso siempre me pongo a ver quiénes firman las canciones y una canción de Ricky Martin la vi está firmada por 11 tipos. ¿Qué hace el número 4, el número 5 de eso? Es inentendible. Bueno, a lo mejor nada. ¿Nada? Y bueno, bueno, pero es así, el mundo del business es así, es así, te encontrás con grandes sorpresas, no solamente, si un día te fijaras bien muchas canciones inscritas en Zadahit, sorprenderías. Pero bueno, cuando produje el disco de Andrés Calamaro, El Palacio de las Flores, que ahora mandamos una masterización a España porque por fin lo van a sacar en vinilo, va a salir en vinilo doble. Estamos volviendo para atrás, ahora los discos vuelven a salir en vinilo. Claro, así que bueno, entonces bueno, en ese disco bueno, hay por supuesto temas de Andrés, hay algunos temas míos y hay algunos temas que hicimos juntos. Los que hicimos juntos él me dio una letra. Entonces, él me dio una letra de una de las canciones que se llama Tengo una orquídea. Y yo, inmediatamente, me puse a hacer una música pero con una armonía bastante compleja y un arreglo como de cuarteto de cuerdas. Es el único tema donde Andrés Calamaro canta pelado con cuerdas solas. No en el disco, en su carrera, que algunos de los que le gustaba el estilo más firme de él decían que lo había arruinado porque lo había hecho cantar excesivamente afinado. Bueno, gustos ahí de todo. Entonces, escuchá, cuando yo le muestro esto a Andrés, Andrés se queda sorprendido, me dice, qué linda música. Mirá, dice, y yo que pensé, dice que tenía que llevar una música como tipo cumbia. Mirá. O sea, puede ser, claro, cada uno puede ver una cosa de una manera o de otra. Qué sé yo, es así. Vayamos a cuestiones de las letras en sí. Los títulos, por ejemplo. ¿Cuánta importancia tienen los títulos? Mucha gente que empieza a escribir canciones a partir de un título. ¿En tu caso? Sí, no, no, pero a mí me gusta mucho poner los títulos y siempre trato que el título sea como el título de una película. Que te lleve para algún lado, ¿entendés? Casi siempre evito que tenga una frase de la canción y si en una época lo tuvo, la tuvo es debido a que había una ley en Sadaí que no podía registrar algo que fuera parecido a otra cosa. Ahora eso se terminó porque es la misma ley que hay en todo el mundo que lo único que diferencia a las canciones. Si hay 10 canciones que se llaman El Labio lo diferencia el apellido del compositor. Bueno, entonces yo en esa época ya estaba enloquecido, ¿viste? porque si yo iba El Bohemio A ¿cómo se llama? El Bohemio y si no, El Bohemio no porque tal tipo hizo no sé No podía registrar nada, por eso hay nombres que son rarísimos de canciones. Y entonces yo agarraba para salir del paso le ponía una frase que dice la canción si no son más de las tres le ponía eso que dice El Bohemio, ¿no es cierto? Bueno, después ahora cuando ya se pudo ¿qué hice? La registré de nuevo porque después todo el mundo me dice El Bohemio y se llama El Bohemio y eso significa que ya podemos en las nuevas versiones o en las reediciones poner el nombre exacto como era. Una vez tuve una muy graciosa porque yo hice una canción que se llama Nadie es tan importante como uno cree que ese es un título que yo me inventé claro que me gustó a mí me gusta eso ¿no? Y entonces cuando la voy a registrar el tipo me dice no, no dice este entonces agarro Nadie es tan importante Entonces agarro y le digo voy a hacer una cosa como para mí una canción que yo iba a registrar era como una especie de continuación de la secuela del mismo personaje le puse de nombre Dos Entonces voy a registrar Dos y el tipo me dice esto no puede ser ¿por qué le digo no puede ser? Y me dice y si ya está Uno y yo le digo ¿y Tres? Todo así mirá la discusión con el tipo No pude ponerle Dos ni Tres porque está Uno entonces me agarró mucha mufa y en el momento para corregirlo te quedás ahí en la misma en la ventanilla donde se registra te quedás tratando de solucionarlo ¿sabés? que cómo no le puedo poner esto si es la continuación de Nadie es tan importante como uno cree y entonces agarré y puse El retorno del hijo de Nadie es tan importante como uno cree y el tipo me lo tuvo que aceptar y figura con ese título de la canción ¿viste? como la vuelta al zorro bueno el retorno de Nadie es tan importante el retorno del hijo de Nadie es tan importante por la duda como uno cree Yendo a maneras de escribir ¿cómo te llevas con las letras más crípticas así tipo Indio Solari que por ahí no es lo que haces vos que son letras que se entienden No se entienden las de Indio Solari Algunas sí otras menos Algunas sí pero otras incluso hace poco sacó un libro con muchas de las explicaciones de las letras de sus canciones un libro de entrevistas con Marcelo Figueras y lo que entendía uno terminaba siendo cualquier otra cosa bueno pasa con muchos autores que cada uno interpreta lo que quiere con Paul también ¿vos cómo te llevas con ese estilo de poesía de letras? No, no a mí me gustan sin hablar del Indio No, no por supuesto a mí me gustan por lo general las letras que me cuentan una historia literalmente sin caer en lugares como unes ni abusar ni rimas ni nada por el estilo pero por ejemplo por eso me gustan muchas canciones de Bob Dylan Bob Dylan tiene la historia on the road tiene la calle lo que le pasó tiene lenguaje tiene capacidad intelectual tiene todo ¿viste? Bueno Por eso es Bob Dylan y por eso es Bob Dylan bueno y Johnny Mitchell también ese tipo de letras está bien ahora después algún otro tipo de letras por ahí que utilizan no es que no me gustan porque no entienda es porque a veces a mí hay metáforas que usan algunos autores que no me gustan las metáforas no me gustan digo para yo hablar de la soledad si yo quiero hablar de la soledad no tengo por qué hacer un tema que se llame estatuas desiertas no uno se llama la soledad y se terminó ¿entendés? pero es un gusto personal ya ¿no? vamos a ir cerrando la charla antes de hacerte trabajar que vas a leer y escribir como anunciamos antes desde que empezaste hasta ahora cambió muchísimo la manera de consumir música antes se pensaba en términos de discos en discos físicos que se vendían hoy pareciera que está todo a un click de distancia ¿viste? cualquier cosa que quieras escuchar está a un click y lo escuchás ¿pensás que esos cambios hacen que sea más fácil o más difícil dedicarse a la música? yo creo que dedicarse a la música siempre ha sido y es difícil siempre porque ¿sabés por qué? porque es un sueño es como una cosa totalmente espiritual donde nadie te obliga a hacerlo y nadie está obligado a tener que respetarte es tu delirio después todos necesitamos éxito y dinero y el feedback y que vuelva y que todo vaya bien y ojalá especialmente la gente que es talentosa que a todo el mundo le vaya bien y que lo que sea pero quiero decir de que al comienzo es como un como un atrevimiento todo esto porque yo que he sido y soy bastante muy peleador ¿no es cierto? con el tema de la industria pero en sus comienzos que me he peleado por grabar y que no querían que no grabes y que se yo que yo creo que lo que yo hice está perfecto pelearme como me peleaba ¿por qué? porque estaba defendiendo mi apuesta mi apuesta sensible ¿no es cierto? pero los tipos que estaban empleados y tenían que defender determinada empresa determinado capital también estaban perfectos porque iban a hacer algo distinto que yo los obligara no se defendían o sea no se ponían de acuerdo las dos partes y es muy sencillo porque no se ponen tan fácilmente de acuerdo las dos partes porque cada parte tiene un interés totalmente distinto ¿no es cierto? la otra parte quiere sacar exclusivamente discos y hacerse millonario y uno no es que no quiere ser millonario ni siquiera lo piensa cuando hace la canción uno hace esto porque le gusta si nadie te contratara uno seguiría haciendo lo mismo ¿no es cierto? entonces esa es la diferencia que hay ahora creo que que realmente estaba un poquito más difícil para la gente nueva que empieza porque la gente nueva que empieza no solamente conoce de pocos de oídos por ahí cómo hemos encarado nosotros estos sino que además no veo que tengan una ayuda cultural de ningún lado no hay una ayuda cultural ahora un poco gracias a Dios que existe el Instituto Nacional de la Música que la verdad que los chicos lo que hacen es bastante pero han tenido que empezar de foja cero desde la humildad me acuerdo que sacaron sacan un volumen con indicaciones para los músicos y el primero sale hasta la dirección de Sadaik nadie sabe ni dónde queda Sadaik viejo y eso es falta de educación ¿sabés por qué? porque le han hecho creer a mucha gente que si vos te preocupás por tu trabajo por tu parte laboral por todo eso vas a perder la sensibilidad tocando en realidad lo que le hicieron creer eso es para que el tipo esté distraído después de sacarle toda la plata debe ser porque yo no entiendo qué tiene de malo que vos te dediques a cuidar lo tuyo si vos escribís una canción no merecés cobrar el dinero que da esa canción y vivir bien también bueno entonces yo creo que hoy está muy difícil yo también me doy cuenta toco mucho por el interior y cuando voy se me acercan pibes viste a darme su demo a hablarme y me doy cuenta que tienen un desconocimiento y tienen desconocimiento pero si a la orden del día saben una sola cosa influenciado por los medios que quieren ser famosos y delgaditos y eso está bravo ¿no? antes de pasar a que escribas y que leas una letra tuya hay una sección del programa muy breve que un poco emula o copia a ese programa que había hecho Emilio del Huercio en Canal Encuentro que llamaba ¿cómo hizo? esto sería ¿cómo hiciste? porque en vez de hablar de una sola canción vamos a hablar de tres de manera muy breve y en tu caso elegimos no la balsa pero sí el otro cambio los que se fueron y nueva zamba para mi tierra ¿te acordás en qué momento y cómo compusiste esas tres canciones? sí, más o menos sí, bueno es algo que ya has hablado también solo se trata de vivir la escribí en México claro durante el exilio la escribí la noche antes de estrenarla en la Universidad de Aguascalientes 180 kilómetros antes en una localidad que se llama San Luis Potosí que eso es el Bajío de México estaría como a cinco horas de la ciudad capital de México y paramos ahí con unos amigos que íbamos en auto que me llevaban yo saqué la guitarra paramos a comer a la casa de unos estudiantes y saqué la guitarra para ponerme a joder y me salió la canción y al otro día la estrené en Aguascalientes y ya que cuento esta anécdota te digo que la última actuación que hice ahora en el 2020 antes de entrar esto de la pandemia estuvimos en México con mi mujer tocando donde al cumplirse los 40 años de Solo se trata de vivir volví a tocar en el mismo lugar increíble eso la verdad que es un milagro y una satisfacción y cuando la hiciste ¿intuías? no, no 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 absolutamente nada de ninguna si te podés dar cuenta cada vez que vos tenés tu manejo de canciones que se yo ahora estoy terminando un nuevo disco que va a salir en noviembre y tiene 16 temas nuevos este sí hay uno o dos que uno se da cuenta que tiene más posibilidad de gustar que el resto pero no nunca de que va a trascender ni nada no existe no 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 se te cruza por la cabeza ¿no cierto? ¿y cómo te llevas con las canciones que tuvieron más éxito viste que no se espineta en un momento no quería tocar más muchacha no yo tuve tuve mi época de de rechazar este que que me pidan canciones estamos hablando muchísimos años atrás y y quedó marcado para un mucha gente como que yo era muy cabrero si me pedían bueno no sencillamente lo que sucedía era esto yo no quería quedar encasillado porque tenía en mis planes en mi cabeza toda la cantidad de cosas que hasta el día de hoy he hecho que esto que la bossa nova que el tango que el bandoneón que bueno entonces yo digo si yo me quedo clavado con estas dos o tres canciones me va a pasar no quiero hacer menciones de otros artistas pero me va a pasar como le pasa a algunos artistas que están toda su vida cantando nada más que eso que le piden que son siempre dos canciones y para mí que soy tan prolífico y tengo tantas cosas hechas y tantos cambios de dirección múltiples por tantos lados a mí me hubieran bromado mucho pero bueno llegó un momento pasado los 30 años que yo había cumplido una cantidad de esas direcciones y cuando yo regresé para acá después del exilio y empecé a afianzarme acá de nuevo encontré la vuelta para tocar lo que quieras lo que vos me pidas vos querés que cante la balsa canto la balsa para mí la sensación te digo porque a veces viene gente que me dice no te aburrís de tocar esto no ¿sabes por qué no me aburro? porque yo te estoy contando algo que es un sentimiento mío y lo que uso es el poder de la evocación entonces te cuento es como si vos me mostraras una foto de Condela Chico con tus viejos ¿no te cansás de mostrarla? no la tenés ahí bueno yo tengo la canción y te la puedo cantar de nuevo por eso también la canto con otras cinco para ir a las voy antes de que la lluvia nos mate querés decir te acordás brevemente como escribiste Nueva Zamba sí Nueva Zamba la escribí al regresar del exilio no quise a pesar que escribí muchísimas canciones en México durante los tres años y medio que estuve nunca quise escribir una canción sobre Argentina en forma directa porque temía que en algún momento me agarrara un aire de resentimiento de que ¿por qué yo estoy acá? y me he tenido que ir hasta que finalmente comprendí de que yo me había tenido que ir por una cuestión por diez tipos no por todos los millones de habitantes y quedé en paz con eso y dije me voy a reservar la canción cuando vuelva que voy a estar contento y entonces llegué y a la semana nomás hice esa canción que también si la mirás por otro lado es como una canción de amor realmente ¿no? ¿y el otro cambio? el otro cambio lo hice en el 73 que estaba en ese momento que andábamos mal económicamente y estaba en la casa que tenía mi mamá en Martínez con sus perros y sus gatos y yo como siempre tengamos plata no tengamos plata siempre estaba haciendo temas y un día se me ocurrió hacer esta descripción porque estábamos hablando de eso de estos barrios que nunca cambian y que hay en todo el mundo eso no tenés que ir a un barrio viejo ni al interior en cualquier país hay lugares que la gente es muy ortodoxa y que no cambia nada y la canción bueno fue creciendo después en sus interpretaciones y después también se la entendió mucho como algo relacionado con la época de dictadura y con los desaparecidos y todo eso las hojas del tiempo para que uno nunca deje de soñar pensando que el mañana será todo lo que uno se quiso imaginar deja pasar los días y que no te asusten déjalos brillar que nunca te harán mal que sigan de siempre que se mantenga hasta el final si es que hay uno que va ahora a escribir que se te ocurre después de eso me despierto muchas veces dando vueltas en mi cama tratando de imaginar que han realizado